Ok gente, 10 segundos para la tienda, recuerden dejar su like para apoyar a todos los que estén escuchando esto Igualmente si están nuevos suscríbanse con la campana para que salga por pantalla como Oscar Gracias bro, y pues eso, si quieren apoyar aparte, recuerden codeleir, cualquier compra de verdad ayuda demasiado Vamos a ver que sale hoy, última tienda de temporada, pana Mañana capítulo, bueno Uh, bueno, eh, bueno Eh, ahí está, todo lo de hoy Bueno, gracias por serte miembro amigo Boyfriend, la sube bro Y eso Oh, bueno, los defaults, ok Y, ah, esto es lo de la época, ok, ok, ok Dale, eh, primeramente se quedó lo de navidad Y nada, los defaults y todo esto Tenemos de regreso al skin del cubo, bueno, el lote entero, el silote de geométrico Este cubo, el Kevin hombre, o lo que sea Buenardo Y su mochilita, isla flotante Ahí está El pico cetro cúbico, que pues es reactivo igualmente cada vez que picas se vuelve más morado Y pues el camuflaje Una referencia, sí, eso acabo de decir, una referencia Mañana F por el mapa Eh, el lote entero cuesta dos mil cien Y eso, ¿no? Dos mil cien pavos La skin sola cuesta mil quinientos Ahí está El pico mil doscientos, la verdad es que pico solo no lo vale, así que tírate Bueno, mejor cómprate todo el lote Y el camu quinientos, esto creo que sí, la verdad Otro día sin chulief, hermano La skin del opresor Otra referencia Y exocolumna Dos mil pavos El color azul, el color azul Y el pico filoplasmático Ochocientos pavos Voy a meter el limión en la sol y hoy ya da Y su camuflaje es bueno, gente La verdad es que para ser última tienda está decente Vuelve la skin de la operaciones especiales ponche Ochocientos pavos Una skin que antes era tryhard Ahora no será, pero bueno Montarás navideño igualmente Otra referencia, sí, pues El pico no tenías por qué Un regalo, pero no un pico No sé qué significa, pero bueno Quinientos pavos Y su glider Vamos por los cuatrocientos, gente Faltan poco, ya falta poco Ochocientos La skin de sorbetina Y corazón azul Mil quinientos pavos Profesor sorbeto Y su otra mochila Mil quinientos igualmente Y el hacha pegajosa En picos Bueno, ochocientos Y la verdad Opresor Clave referencia Sí, literalmente Y por último, gente En diario Tenemos a la Reclute Reconocimiento Skin por ochocientos Vale la pena la skin Sí, está buena la verdad Sí, 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 sí El palito de pescado atlante Palito con aquaman Un escape titán Mil doscientos Y hola Vuelve el baile De la Macarena El gesto Como lo quieran llamar Ultra referencia Literalmente Baila tu cuerpo Alegría Macarena Ahí está Carnaval galáctico El camuflaje Y eso, gente Nada más Madre patria Que es los bailes En sí Ochocientos Papá, ¿qué tal amigo Matías? ¿Cómo estás? Otra vez en el Onda Onda Y por último La tensión completa Así va a estar la gente Mañana con el evento Literalmente Demasiado Y nada más Vuelven los default Ya saben Cómo son, la verdad El lote creo que cuesta Dos mil, ¿no? ¿A poco? Sí, tilingo ¿Cómo que tilingo, no? Dos mil Las chicas y los chicos Igualmente La verdad es que Bien, ¿eh? Y pues cada uno Ochocientos, ¿no? Ochocientos 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 El Gair Quinientos Acereje Y pues aquí a la de Jordan Aquí van a estar Los skins de Navidad Este Ya para Literalmente El lunes creo Y eso, ¿no? Y los packs, gente Nada más Ya saben Si quieren apoyar Could you late, gente Mañana Último Bueno, hoy es la última Tienda del capítulo 2 Así que pues Ahí Si quieren apoyar Gracias Tienda del capítulo 2 Gracias Gracias.